¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo ya hice lo de ayer pa, ya me peleé con el pelón, le di bebidas que no sé de qué son pa, así es, le di a un niño, disfrazé al Nude de fantasmita, mire este hermoso, y tengo la llave de la luna, quítate Nude, eres hermoso, te amo. Ok, vamos a lo que sigue pa, ¿qué se hacía aquí? Ya no quiero jugar, ven, está muy padre hacer esto, ven niño, ven, me divierto mucho con esto pa, lo tiro, oye se me fue el audio, mira mira como cae el wey, se cae a la piscina wey, dale volándole, si tuviera un niño real lo haría pa, a ver, ¿aquí qué se hacía men? ¿dónde estoy? ¿Dónde consigo el skin del otro puerco? Esto, ah, ya me acordé, ya, ay, qué pedo men, alguien me pegó, ah, me quemé, coger taza, porque eso todo es coger men, yo nada más quiero aquí, ajá, esto qué es men, coger globo, pero yo nada más quiero agarrarlo pa, yo no me lo quiero coger, ahí hay cabalazas men, aquí estaba el gato hace rato, ¿no? El libro pa, qué pedo, ok, es el niño del que anda haciendo ruido, ay, aquí está el pelón, mira, ten niño, ten, un libro, aquí según yo había que, que ver wey, las, las runas, mira, ahí hay una que es como que un, un a uno con un palo en medio, ok, luego había que ver más, nada más que no me acuerdo muy bien cómo, esta está cerrado, ok, no mames, espérate perro, no. Chale men, alguien tendrá el Instagram, hije de la morra del anuncio, güey, hije de la, hije de la minita del anuncio, ¿dónde está el puerco de Newt, güey, te ocupo pa? Ah, sí, es cierto, es un fantasma, espérate cabrón, espérate güey, mira, 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 pinche Newt, hermoso, ven papi, ven, ven niño, ven, te ocupo pa, te ocupo, eh, no me acuerdo muy bien qué se hacía, güey, era, ocupaba más libros, no, a ver, aquí hay algo pa instrucciones, vela, ok, tengo que checar las velas, chiquenme casi, chiquenme las velas, aquí hay otra pa, es el, un cuadrado con dos rayas a los lados, ok, donde había más, allá veo una, allá veo una, cuando vaya ahí la vela, sí, estás pendejo, dios, métete allí, ok, necesitas energía, ah, chinga, cómo es eso, aquí, no, encender, ya, lo sé, bata, esa es la de seguir el cable, pa, así me la sé, güey, por qué me están, ah, es el niño estúpido, es verdad, me está ver guiando a cada rato, ok, la puse perfectamente, el niño me está aventando cosas, güey, ya entendí, maldito niño, nada más que te vea, te voy a agarrar, es pinche pelón, subimos, su visión pa, hay que verlo de acá, aquí está, güey, un cuadrado adentro de un círculo, ok, cuadrado dentro de un círculo, perfecto, padrísimo tu pedo, el problema que tengo, men, es en qué orden es eso, no importa el orden, a ver, ajá, ajá, ya ni me acuerdo, güey, siéndote franco, güey, ya se me fue el pedo, ahí está el gato, fa, mira, el gato es hermoso, y ahí está la última vela, si no estoy mal, a ver, Newt, métete ahí, ajá, mira el pinche chiquillo, güey, me aventó un libro el puerco, rápidamente paramos esto aquí, carnal, padrísimo, ok, ok, vela, y el último es un triángulo con dos rayas en medio, padrísimo, según yo sí es el último, ¿eh? quién sabe, ahora tenemos que ir hacia donde está el gato, pa, Newt, bebé, chiquita bebé, no, Newt, no te queme, ah, no, nada más la está viendo, pensé que ya se iba a hacer la automatación, men, no pasa nada, hermano, Newt está bien, es compa, fantasmita, a ver, tenemos que parar donde está el gato, paración, carnal, me encanta cómo se regresa, güey, porque yo soy remanco, y si no, se regresará solo, men, yo sigo en Instagram una cuenta, pa, de un gato que maúlle en una puerta todos los días, pa, ahorita va como en el día 120, pa, y literalmente entras, pa, y es un gato, siéntale, y ya, ya es todo, ya es todo, güey, era ese, luego era este también, si no estoy mal, luego era este, también estaba, y este, ¿dónde estás, pinche pelón? te voy a escupir la peluena, no lo veo, güey, te amo, Newt, ahora nos van a la burger de aquí, ahí hay una runa, pa, significa sexo, por el Anastasio, las máscaras, este, estas son las máscaras del profesor, eh, estoy seguro, buscadora Teodora, alza, destrozada por una tempestad menta, buscadora Ambrose, en el abismo a la deriva, o está a la deriva, este güey lo destrozaron, este lo, está a la deriva, pa, buscadora Isadora Wade, se cayó de una escalera, la pendeja, y esta debe ser la que falta, men, del güey que nos, Dr. Nicholas Arkham, ese es el güey de las, de las cintas, yo supongo, ¿no? Ok, mira, aquí está, 27 de febrero, el gato, bueno, es una criatura particular, particularmente curiosa, no sé si tiene motivos propios, o algún tipo de maestro, parece inteligente, y me avisa del peligro al momento, cuando le conviene, siempre me alegra ver su cara, cuando despierto súbitamente de mis sueños, espero que se quede, ok, y entonces el profesor, el profesor no sabe que es el gato, men, no sabe que es mi chihuán, mira, ahí está su budestepa, el gato N, oscuro, digámosle así, abrimos esto, carnal, a ver, según yo, esto, era el, el, de las, ah, no mames, ah, mi, mi columna, pendejo, ah, ni modo, banda, lisiado para siempre, ya no puedo caminar, güey, ya no me la puedo jalar, digo, caminar, ¿sí bien? pinche pelón, estúpido, creo que te crees muy chingón por tirarme de la escalera, me dijo, maldita lisiada, y me tiró, esto, era del, men, este acertijo, me acuerdo que me costó un huevo, pa, me acuerdo que me costó un huevo, pero, si ya lo hice una vez, me tengo que acordar cómo era, era de fotos, parece que se abre por delante, ok, abrido, ahí está, abrido, entonces, tomaba la foto, men, ok, aquí hay una sin carrete, entonces no puedo hacer nada, aquí, mira, hay un coso, en la foto, entonces necesito estar en esa realidad, carnal, toma carrete, que tomes el maldito carrete, ahí está, toma el carrete, pa, lo meto, quítatela, póntela, le tomo foto a esto, men, y en teoría ya debería existir, no, no existe, no existe, ah, tengo que revelarlo, si es cierto, saca el rollo, mete cara, ¿tú qué quieres pelón? la habitación no está bastante oscura, cerramo puerta, yo soy de esto de fotos, men, yo era fotógrafo así en mis tiempos de mozo, pasepsos, era fotógrafo, fotografiaba hombres desnudos, pa, pitudos, ok, mete el carrete en el proyector, eh, aquí, ¿no? Simón, por cierto, eso es una tele, pendejo, un proyector proyecta, güey, eso es una tele, uy, 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 eso es una tele, estúpida, mira, ahí está, ahí está, carnal, ahora esta es nuestra realidad, hermano, no, no necesito, según yo abro esto, men, y mira, ¿viste? Nah, hombre, paso una reata yo, cosecha la gente reactivo, ¿qué? ¿qué hueón? ¿esto qué es, men? No, es un palo, ok, ¿por qué está cerrado, güey? ¿y ahora qué hago? Ah, mira, es una planta, parece muerto, tal vez haya una forma de restaurarlo, Newt, míalo, Newt, orínalo, solo hay una manera, Newt, haz las tuyas, carnal, supongo que también con la foto, ¿no? Uy, mira, aquí se ve mamaluán, tomamos foto, por cierto, qué padre está esa música, pa, yo con esa música sí me haría una buena pa, pa ella, sí, 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 así cerramos, niño pendeje, lo que no sabes es que estoy descubriendo misterios para partirte tu peluena, Mauser, eh, pendejo, eh, donde menos te lo esperas, güey, pum, te voy a hacer el cortecito del CR7C, metemos esto, carnal, que lo proyecte así a la realidad, hermano, por cierto, esto está muy padre, men, imagínate que puedes tomar fotos de otro universo, pa, y mete, es como el multiverso, pa, de las dimensiones y así, men, en algún universo alguien me ama, estoy seguro, pa, estoy seguro, mira, ahí está la planta, ¿qué pasó, mi amor? Newt, pártale a su madre, orínala, mío, orínala, modo fantasma, eso, Newt, escúpelelo, escúpelelo, sí, con Newt, ahí está, ahí está, cosecha, añade reactivo a Bat, no sé qué rayos es Bat, güey, supongo que la máquina, ¿no? ¿Dónde estoy? Era por aquí, ajá, güey, desde este punto, no me acuerdo, eh, me voy a tener que ir acordando sobre la marcha, supongo que es este, Simón, es este, lo metemos ahí en la chingadera esta, reactivo de calor, va, ¿y esto con qué es, güey, o qué? A ver, era verde más rojo, dice, y se hace pesado, verde más rojo, ah, esto era para abrir la última, ya me acordé, ya me acordé, con esto, y tenía que, no, un anuncio, suéltame, me haces daño, listo, banda, pero hay una cosa, men, tenía que, ¿qué me ves, pelón? Había un coso, men, por el que se tenía que meter el niño puñeta, men, para poder mandarlo hasta la otra habitación, según yo, es este, ¿no? ¿Nude? ¡Nude! Ven, papi, ven, 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 voy a, ¿a dónde vas? Ven, ven, voy a, voy a experimentar contigo, carnal, ven, 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 niño, ven, aquí giramos válvula, pero voy a poder con el chiquillo, pues está muy pesado, según yo, ¿no? Ahí, y según yo tendría que caer hasta allá, ¿no? Simón, cae, cae allá, el problema es este, a ver, niño, ven, güey, se pedorreó, ¿verdad? ¡Qué asco me das, enfermo! Tiro ahí al niño, pues, quédate ahí, por favor, papito, quédate ahí, no me estorbes, ¿sí? Muchas gracias, hijo de puto, digo, ajá, viverán, llenamos, este no es, güey, ¿qué pedo con tus pendejas? Está el rojo y el verde, men, esta chingadera no es, men, mira, rojo y verde, pesado, pero tiene el de atracción, güey, a ver, dime a Playz que te vuelves pesado, carnal, se tiene que volver obeso, men, no, men, esto no es obeso, no es obeso, men, que, men, no salió bien la pócima, carnal, ¿qué pasó aquí? No salió bien la pócima, men, mira, y dice, güey, rojo, azul, lo jalas, rojo, verde, pesado, y dice que hay otro reactivo, men, pero está rojo, verde, ah, pendeja, tenía que darle aquí, ¿verdad? Ah, sí, todo menso, pa, disculpas públicas, banda, ahí está el pelón, mira, desde acá lo veo, pa, desde acá le veo la calva, mini toretto, y ahora sí, sale, este, aguas locas, men, los pitufos, azulito, pa, le preparamos un azulito al niño, pa, ¿qué haces aquí, cabrón? Ay, mendigo, niño estúpido, se me rompió el azulito, todo por tu cuerpo, pendeja, violé, digo, lo que no sabía es que yo soy cinta negra, eh, en, en, madre, no, ya, mejor me calmo, banda, porque ya saben que con cualquier cosa YouTube ya te, ya te metió el dedo en el astris, por cierto, vieron que la Profeco se está, ¿qué haces aquí tú, un niño cabrón? Ok, vente, padrino, vente, bendiga, bola, asquerosa, ahí voy, niuda, ahí voy, ahí voy, gírala, perro, gírala, 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 mete ahí a la bola, ahí está, rápido, banda, rápido, 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 hay que abrir la puerta, penchinga, penchinga, ahí nos vemos, pinche niño redondo, jajaja, míralo, es redondo, ok, estamos pa, aquí, el infierno, ya no me acuerdo que seguí aquí, carnal, ya, ya, ¿qué estás haciendo niño? Otro anuncio, ya, suéltame el brazo, por favor, oye, no se metió, güey, se mueve solo, ahí está, explore el jardín, encuentra la flor, aquí está, güey, aquí está la flor reactiva, mira, es esta, carnal, Nude, la tuya, pá, párteles, porque a Nude le gusta madrearse con plantas, güey, jajaja, y el chiquillo se lo vergeó, eh, para al bebé, ok, segundo, ay, men, este es un, ay, qué pedo que pasó ahí, esta es una parte muy interesante, eh, me gusta mucho esta parte, pá, porque le hacemos algo al niño, no sé si se acuerdan, bueno, mira, oye, el niño se está vergeando al Nude, mira, tú puedes, Nude, le está partiendo, no puede, güey, no puede, es demasiado, no, mami, es demasiado fuerte, mira, 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 pobrecito Nude, le están partiendo a su madre, este, vamos a dejarlo hasta aquí, banda, oye, nada más he encontrado tres de doce almas, soy un fracaso, pá, bueno, como sea, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, porque no sé si ya se viene el final, güey, o todavía falta un rato, pero como sea, llevamos trece minutos, así que está bien, entre más me lo más me crece, entonces, ay, Nude, va a echar, esta parte que viene es muy buena, güey, es muy, muy buena, pues, muy, muy buena.